Sufre modificaciones el proyecto para rehabilitar la vía carretera cafetal Majahual y por tanto se bacheará la importante arteria y ya no será rehabilitada en su totalidad como se prometió en su momento hace algunos meses, señaló el secretario de obras públicas en Quintana Roo, William Conrado Alarcón. Es cierto, eso no hay que ocultarlo, recuerden que el presupuesto que teníamos tanto de la carretera Chiquilá, de Chiquilá, Cantunilquín y la del cafetal Majahual era de 120 millones de pesos. Los recursos, la autorización fue por 820 millones y tuvimos que bajarlo a 65 millones, el caso de la de Majahual. Precisamente mañana vamos a explicarle a la ciudadanía cómo vamos a hacer, les vamos a dejar el informe de qué tramos se van a repavimentar, que son los más afectados y seguramente ahorita se está viendo un recurso para hacer una segunda etapa y concluirla así al por ciento. No es bacheo, es como reparar una carretera por tramos largos, sí, algunos son bacheos. Esta obra tenía un presupuesto de poco más de 120 millones de pesos en conjunto con otra obra en el norte de Quintana Roo, en Lázaro Cárdenas, pero en las últimas semanas se modificó este proyecto y se le quitó prácticamente la mitad y ahora la obra será un bacheo para la zona sur y esta arteria que comunica a Majahual con el exterior. Estos recursos provienen de los 820 millones de pesos que el Congreso local recientemente autorizó al Estado como un financiamiento para 42 obras públicas que deberán concluirse antes que termine el actual gobierno en un año. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.